Buenos días queridos estudiantes de primero de secundaria, les habla su profesora Blanca González. Hoy estudiaremos el tema número 8, valores personales, familiares y sociales. En este momento definiremos o empezaremos a definir qué son los valores personales. Los valores personales son las normas que se establecen en el interior de cada una de las personas que lo impulsan a vivir bien para ser mejores cada día. Los valores son importantes en nuestra vida. Podemos decir que los valores personales son herramientas para hacer que la persona se sienta bien con su propia conducta. Dentro de los valores personales tenemos la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Es la predisposición a ayudar y entregar cosas propias sin que se espere algo a cambio. La generosidad es una actitud o comportamiento de una persona generosa. También se dice que la generosidad es un valor de la personalidad que se caracteriza por ayudar a los demás de una manera honesta sin esperar nada a cambio. Tolerancia. La tolerancia es el respeto ante prácticas u opiniones diferentes a las tuyas. Significa que es una cualidad de quien puede aguantar o soportar o aceptar a alguien de quien uno tiene opiniones distintas. Entonces la tolerancia viene a ser una cualidad que podemos aguantar independientemente si nos choca o no lo que la otra persona dice o piensa. Valores familiares. ¿Qué son los valores familiares? Son los principios que permiten orientar la manera de comportarse entre las relaciones personales que llevan dentro del seno familiar. Los valores familiares ayudan a establecer las relaciones personales y esto ayuda que se fortalezcan los sentimientos, los intereses de cada miembro de la familia y esto está basado en el respeto mutuo del uno hacia el otro. Veamos hoy qué es el respeto. El respeto es reconocer, apreciar y valorar a tu persona, a los demás y a tu entorno. El respeto comienza por sí mismo. Si uno se valora, se aprecia, entonces puede valorar a los demás y puede valorar su entorno. Veamos un ejemplo. Si la puerta de la recámara de tus padres está cerrada, tú debes tocar antes de entrar. Igualmente, si la puerta de la recámara de tu hermano menor o mayor está cerrada, debes tocar la puerta. Entonces, no debes entrar sin antes obtener el permiso. Lo mismo sucede en el colegio, ¿no? En el colegio tenemos oficinas y cada una de esas oficinas para entrar debemos tocar primero y no debemos entrar sin antes recibir la autorización debida. Entonces, cuando usted llega tarde a clase, también debe tocar la puerta y eso es respeto, ¿no? Esperar que el profesor le dé la autorización para poder ingresar. Otro ejemplo de respeto es aprender a respetar tu turno para hablar. Tienes que esperar tu turno para hablar en clases. Tienes que aprender a esperar tu turno para hablar en casa. No podemos hablar todos al mismo tiempo porque si no, no nos entendemos. Eso también es respeto. Tirar la basura en su lugar es el respeto que tenemos hacia nuestro entorno. Entonces, en nuestra ciudad, en la calle, en nuestro colegio, en la casa, tenemos basureros y una forma de respetar mi entorno es aprender a botar y a colocar la basura en el lugar correspondiente. En el colegio tenemos los basureros clasificados según el tipo de basura y debemos aprender a colocar la basura en el lugar correspondiente. Valores sociales. ¿Qué son los valores sociales? Son las normas o parámetros de conducta que regulan el accionar de las personas para una sana convivencia dentro de la sociedad. Los valores sociales ayudan a cultivar las acciones positivas de las personas. Un ejemplo que tenemos de los valores sociales es la paz. ¿Qué es la paz? La paz es un acuerdo o pacto, es un estado de quietud y tranquilidad. Lo contrario a la paz vendría a ser las peleas, los gritos, todo lo que es violencia. Entonces, con los valores sociales pretendemos alcanzar y mantener el equilibrio en las conductas de las personas. Que nuestro alrededor, que nuestro ambiente, que el lugar donde estemos sea un lugar de paz y de tranquilidad. Para ello debemos contribuir todos con nuestra conducta. Otro ejemplo de los valores sociales es la cooperación. ¿Qué es la cooperación? Es trabajar juntos para lograr los propósitos esperados. Cuando todos colaboramos con un mismo objetivo, podemos lograr con mayor alegría y gozo nuestro objetivo si todos cooperamos. Hay una canción muy bonita que dice, si todos trabajamos entonces vamos a lograr nuestro objetivo. En este tiempo que estamos en casa es el tiempo donde todos debemos cooperar, todos debemos trabajar juntos para lograr nuestros propósitos. En este tiempo es cuando debemos demostrar cooperación en casa, ayudando a poner la mesa, a levantar la mesa, ayudando a mamá en la cocina, ayudando con la limpieza de la casa, con el cuidado de nuestros hermanitos menores. Entonces, eso es cooperar, que todos podamos trabajar con el mismo objetivo. Tenemos la actividad para realizar en casa. Número uno, trabajar en el texto, página 17. Número dos, trabajar en tu cuaderno, el título, el dibujo y el resumen. Número tres, debes trabajar en tu cuaderno de valores, el resumen de las diapositivas. Número cuatro, debes memorizar Gálatas 522 y 23. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga y te guarde en este tiempo difícil. Nos vemos en la próxima clase.